Hugo Ramírez Hernández, titular de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 de la CENTE, denunció el uso de violencia excesiva que realizaron elementos de la Policía Antimotines del Estado al momento de las detenciones de los profesores el pasado jueves durante el arribo del mandatario de la República, Enrique Peña Nieto. Señaló que durante la manifestación fueron detenidos 24 trabajadores de la educación de manera arbitraria, mientras que cerca de cinco siguen desaparecidos. De no aparecer en las próximas horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció movilizaciones en contra del gobierno del Estado. Los atropellos que se sufren son un sinfín, creando en los diferentes órganos de gobierno cuerpos policíacos que no se miden para utilizar la fuerza represora, que utilizan un sinfín de medios para que nuestros compañeros ya no salgan a las calles, para que nuestros compañeros sean amagados, para que nuestros compañeros de manera psicológica no estén pensando nuevamente en este asunto de salir a las calles. Los trabajadores de la educación denunciaron la provocación del gobierno del Estado al implementar los cercos de seguridad justo en los espacios que habían anunciado como concentración. Aseguraron que no bajarán la guardia en contra de las reformas estructurales, por lo que seguirán la ruta de lucha que han manifestado hasta el momento. De antemano aún no terminan nuestra búsqueda con algunos otros compañeros que aún no se reportan, sin embargo estaremos dando a conocer en cuanto se dé esta situación de que estén apareciendo o en su caso estaremos haciendo la denuncia correspondiente. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.